Música Como el río tiene al agua cuando el viento sopla y habla Y mírame y tú no te vayas A mí me gusta dormir en tu cuerpo y bañarme en tu boca, soñar con tus besos A mí me gusta dormir en tu cuerpo, bañarme en tu boca, soñar con tus besos Mírame, llévame a mi esto, mírame, regalame un beso Música Y de tu fuente cristalina soy la luz que te ilumina Y mírame de noche y de día Cada vez que te recuerdo mi esperanza es mi deriva Música Y mírame aunque no seas mía Y a mí me gusta dormir en tu cuerpo, bañarme en tu boca, soñar con tus besos Y a mí me gusta dormir en tu cuerpo, bañarme en tu boca, soñar con tus besos Mírame, llévame a mi esto, mírame, regalame un beso Y a mí me gusta dormir en tu cuerpo, bañarme en tu boca, soñar con tus besos Mírame, llévame en tu boca, soñar con tus besos Mírame, llévame a mi esto, mírame, regalame un beso Y a mí me gusta dormir en tu cuerpo, bañarme en tu boca, soñar con tus besos Y a mí me gusta dormir en tu cuerpo, bañarme en tu boca, soñar con tus besos Gracias por ver el video Gracias.